Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, otro capítulo más Y en el capítulo anterior tuve un pequeño problema y no pude subirlo Porque, bueno, el juego tiene guardado automático Y claro, se grabó pero se grabó mal, se grabó corrupto Digamos que no se podía subir y no se podía hacer nada Salió dañado el archivo Y claro, no puedo retroceder para atrás y volver a rejugarlo Así que se ha saltado Lo que hice en el capítulo anterior fue hacer una misión de Ratback La segunda que tenía Me mandó a matar a Peña y tal A ver si puedo pillar... Bueno, ¿cómo se sale? Atrás Bueno, me dio información de los caudillos, que son estos de aquí Que son como más fuertes que los capitanes Pero, vamos, son los más fuertes de todos Y me dio información de este Me dio información de este, que lo mismo voy a poner ahora Esto ya es mucho más fuerte que un capitán O sea, no va a ser fácil matarlo Y luego yo saqué información por ahí de otros caudillos Que fue de este Track el intendente Y este de aquí Pugris desgarrador de carne Ese se llama Mog, el otro gemelo Y creo que tenía un hermano Que fue el que maté en la misión principal Que me dio información del caudillo Tumug Olrok No, el Olrok ya le había matado Track, track Ixa el... No sé qué No recuerdo a quiénes maté Me parece que maté a este A Usbaka, el cirujano Que me había matado ya alguna vez El cabrón Y me lo quité de en medio Y maté a otro más Tal vez a este Sí, creo que a este también me lo cargué Orza el... No sé qué A ver si le veo El... Litlaed Algo así, ¿no? Bueno, me cargué a esos dos No sé si alguno más Ixa el... No sé qué Es que no se leen los nombres Pero bueno, me cargué a esos dos Y a otro que se llamaba el... El gemelo Olrok no Había uno que se llamaba no sé qué El gemelo Pero no sé dónde está ahora mismo No sale aquí como muerto Bueno, pues me cargué a ese en la misión Y me dio... Me dio información del primer caudillo Y luego yo ya saqué información del resto de caudillos También lo que hice fue pillar algunas mejoras Algunas runas Creo que pillé Me parece que está de por venganza Aumenta el 21% El daño de todas las armas Al golpear a un enemigo desde atrás Pillé esa Creo que pillé alguna también De la daga Esta de voces caídas Las muertes sigilosas y las ejecuciones en tierra Infligen daño hasta a capitanes y caudillos Vale, y pillé mejoras Me pillé esta Lluvia de dagas Puedo lanzar dagas más rápido Esta aturdimiento del salto Que al saltar pues quedan aturdidos ¿Qué más me pillé? Alguna más me pillé, ¿no? Destello espectral creo que ya la tenía Inmovilizar también Creo que pillé esta de debilitamiento sigiloso Y diría que son las únicas Que cogí Pero bueno Es una pena Porque también hice alguna misión por ahí Secundaria Pero bueno De principales solo hice esa Pero sí que hice alguna secundaria De pues mata No sé cuántos arqueros En sigilo Y yo qué sé Hice una Que se llamaba Festín Me acuerdo Y Estaba uno celebrando por ahí Tenía que brutalizarle Aunque creo que esa No sé si llegué a completarla Mata a los caudillos Podríamos ir a por un caudillo Podríamos ir a por algún caudillo Pero A lo mejor es un poco pronto Mira, vamos a lanzarle dagas a este Bueno, hay que tirar bastantes Pero Creo que no gastan puntería éfica A ver si le tiro por el barranco Sí No Puntería éfica no gastan Estoy en deuda contigo Lo sé Vale, pues ¿A qué vamos? Aquí hay algo Que no sé lo que es Creo que Y Zildrin cercano Eso es la torre Pero delante de la torre Hay como un Justo donde estoy Una cosa blanca Que no me queda claro Lo que es Bueno He comprobado Que se grave bien Y todo Y no debería dar Ningún fallo Hay uno allí arriba No sé si ir a por el caudillo Creo que voy a ir a por el caudillo A ver qué tal fuerte es Qué tan fuerte es más bien O qué tal es de fuerte Mira Con esto También te los cargas Y esta es la habilidad que pillé Al saltar Quedan aturdidos Y puedo hacer eso No puedo ejecutarle Porque le he matado Pero bueno Está bastante bien La habilidad Vale Esta creo que va a ser La última misión De Ratbag Acaba con ellos No Esta no es de Pero esta creo que Me cuenta como principal ¿No? Iniciar misión Desafía a Pulgris Del cargador de carne Ejecutando a sus adeptos En un combate abierto Derrota los guardaespaldas Del caudillo Antes de enfrentarte A él Vale Este creo que es un caudillo No lo sé Vamos a aceptar Este caudillo Intentará ponerse a prueba Frente a la leyenda De tu espada Vale Mata a cinco adeptos Con ejecuciones en combate Vamos a mirar El ejército de Sauron Es este ¿No? El que he marcado Sí Vale Seguramente palme Es la primera vez Que me enfrento A un caudillo Y si los capitanes Algunos ya están fuertes Estos Tienen que estarlo Bastante más El capitán dice Que una patrulla Ha visto unas huellas Que no sabe de que son Pero que son De algo grande Y rápido Será mejor Que estemos atentos Vale No creo que le mate De un flechazo Voy a ver si puedo subir Por aquí No creo que me deje subir Por ahí ¿No? Me ha visto No había visto La hoguera Si no Estarían volando Todos por los aires Aquí no se enciende nada Cuidado con este Que va por la alarma Me gusta mucho Ese ataque Creo que me lo he cargado No iba por este Quería darle aquí Cuidado con el de arriba Vale Parece que no hemos alertado A muchos ¿No? Por aquí tenemos Otro A este me lo quito así Tenemos Ahí podemos hacer Una barbacoa Y aquí delante ¿Quién hay? Me quito a este Con el arco Y la marca esa No sé muy bien Lo que es Esa marca Imagino que será El caudillo Barbacoa Y a este Le saltamos Mira como los tiene Tío En jaulas Aquí hay dos Ven Acércate Acércate No Pero acércate aquí Cabrón Bueno aquí me van a ver Este es un boss ¿No? O es el caudillo Ah no Es un boss Un capitán Vamos Pues si Deberías Cuidado con el otro Que va por la señal He gastado ahí A lo tonto Pero Ese ya no da la señal Vale No puedo saltarle Cuidado con este Que va a dar la señal Voy voy Espérate Tengo que matar Tengo que matar a este Este tiene información No Tú no subes a ningún lado Este es el capitán Creo Vamos a quitarnos A este Perfecto Tengo que interrogar a este Cuidado que ese Tiene intención De llamar Hay un carago Ahí Estás más muerto Muerto Josú Domador de Caragox Creo que nadie Ha llevado la alarma ¿No? Ruina de los bosques 19 de probabilidad De recuperar Puntería éfica Por cada muerte Con brutalizar Vale Nos quedan Dos Creo ¿Eh? ¿Y uno es este? Un urux muerto O sea que aquí Este me ha detectado Y va a haber bastante pelea Mierda No tengo puntería Qué guapo eso, tío Queda otro por aquí Le estoy dando de hostias A tu amigo al lado, tío Y se me parece Haber escuchado algo ¿Cuántos adeptos quedan? Queda este, yo creo, ¿no? Sí Cada vez veo más adeptos Eh, cuidado con este Que va a encender la alarma Que no enciendas nada, tío Cuidado 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 con este A que va a encender Así te los cargas fácil Ah, tengo que matarlos con ejecuciones Es verdad Vale, vale No sabía que era con ejecuciones Digo, será matarlos normal y ya está Eso no cuenta como ejecución O sí Creo que sí ha contado Aquí está el caudillo Cuidado, eh Que va con dos capitanes, imagino, ¿no? Va con dos capitanes y tiene pinta de hacer bastante daño Así puedo Podría hacer una barbacoa ahí, eh Si los atraigo Luguk, el corredor muerto Espérate, quería coger la espada Coge, coge Oye, oye ¿Y tú quién eres? Luguk, dejarme morir ¡Hora de vengarse! TAC, TRAC, el armero Estos son sus guardaespaldas Hijo de puta Lo que pasa es que no me deja cubrirme, no sé por qué Le estoy dando a cubrirse, tío Y van a llamar a más peña Vamos a curarnos aquí abajo Me da igual que llamen la alarma, eh Inmune a los ataques a distancia, qué cabrón Uno menos El caudillo se regenera muy rápido, eh Hijo de puta Hay un montón de peña aquí, eh Voy a ver si me puedo quitar el capitán Vale, TRAC, TRAC, el armero sin cabeza Otro menos Mierda, quería interrogarle Tengo que quitarme a todos estos primero Es que cada vez viene más gente, tío Espérate Creo que por aquí podemos A ver, eso sí ayuda Me matan, eh Vamos a coger esto Vete, vete Vale, por aquí para curarse Que si me viene el solo, tío, que ya está fuerte Encima me viene aquí con 20 No lo creo Es que eso no me deja cubrirme, tío Uno menos Tengo que cargarme a estos Que lanzan a distancia Que mira todos los que hay, tío Encima estoy arrinconado Hay que ir a curarse otra vez Por aquí Puto caudillo, tío Necesitaría puntería élfica Me vendría muy bien Y unos cojones que no Debería usar lo de la R, eh Yo creo Me vendría mejor Ya lo erais, agentes Todavía te veo Pero cúbrete, tío Salta, salta En serio ¿Podéis dejar de aparecer? Salta, salta Tío, que me estoy cubriendo No, si me matan ¿Cómo hago esto, tío? Si hay 50.000 A ver Yo digo Me pego con él Y con los dos capitanes Pero no Si hay 50.000 Encima he aumentado Su poder Hornos contra Otra ¿Y esto? A ver Espera, hace un segundo Esto de aquí en medio ¿Qué cojones es? A ver ¿Te quitas esto ya? Qué pesados, tío Esto de aquí en medio ¿Qué es esto? Tac, track ¿Y por qué sale esto así? A ver Vamos a volver a por él, eh ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán En el país de la sombra Cuando todas las... Pero Me da a mí que tengo que aprovechar más La luz de los dos árboles Y recuerdos de un reino perdido O pillar un caragog O aprovechar las explosiones O alguna cosa de estas Porque con tanta gente Vaya hostia la ha dado Muerte Muerte, toma Eres libre Gracias Hay que ver si hay hogueras cerca también Vamos a subir por aquí Creo que... Bueno, no sé si es inmune A los ataques a distancia Asuntos sin resolver Volvemos a por él, eh Llegó Vale Ya no tengo que matar A los adeptos, ¿no? Está fuerte, eh En un uno contra uno Le gano El problema es La gente que tiene ahí Porque en un uno contra uno Tampoco me ha costado demasiado Voy a ver si puedo subir por aquí Y caerle encima o algo Las abejas también podrían ser útiles Pero antes no he visto que hicieran nada Aquí hay bastante gente De momento no le voy a atacar Quiero ver Si tengo algo interesante cerca Mira, aquí tenemos abejas ¿Qué? ¿Habéis oído eso? ¿No le he dado a las abejas? ¿Quién eres tú? Le he quitado media vida, eh Suena bien Me parece bien Venga Vayamos a ello Puto gaudillo Le ha salvado la vida, eh Eh Se le ha cargado el otro Se le ha cargado el otro orco, tío ¿Quién eres tú? ¿Qué coño? Me has matado como tres o cuatro Está llamando la señal No Que no llame la señal Creo que la han llamado, eh Hostia, mi salud Hay que irse Sube, sube Sube Cógela, cógela Creo que han llamado la alarma, ¿no? Vale Vale, eso le ha tenido que quitar bastante Hay que dar prioridad a cubrirse, eh Dale, dale Está muy fuerte el S.H.A.K. este, eh Y eso que es un capitán A ver si me puedo quitar a este Bueno, al caudillo directamente no le quito ni vida Hay que curarse otra vez Por aquí No, no caigas, tío No caigas ahora ¿Otro boss o qué? Pero si nunca me has matado ¿En serio? ¿Dónde coño está la puta planta? ¿Quieres subir más rápido? Por aquí Aún no Inmune a los ataques a distancia Y este imagino que también, ¿no? Sí Tengo que quitarme el Skak este, tío Como sea No me ha dejado saltarle Pero bueno, aquí estamos a campo abierto Y creo que es mejor Pero cuántos bosses hay aquí, tío Hay que cubrirse Hay que cubrirse Hostia que me matan Bueno, con ese no he tenido remate de última oportunidad Que cabrón Tendría que haberme cargado algún capitán A lo rápido Está costando mucho, ¿eh? A lo mejor es un poco pronto para eso Estoy aumentando su poder Que no veas Estoy aumentando mucho su poder cada vez que me matan Bueno, de momento Esa misión Va a haber que dejarla, ¿eh? Lo que sí que tengo es una habilidad que coger por aquí Imagino que si no la pillo La podré coger más adelante, ¿no? Voy a, no voy a pegarme con el Con el caudillo Porque de momento no No es buena idea Ya lo habéis visto Pero si puedo matar a algún capitán De vosotros paso Vale, era esta la misión Pero yo me voy a por la espada No quiero activar la misión aún La completaré más adelante Aquí está la espada Me voy a quitar a estos Porque están bastante cerca ¿Qué me das? Desnudo como los huesos Hostia, ese me ha gustado, ¿eh? Armas y runas Creo que es de espada, ¿no? Rápido en la ira Aumenta el daño Cualquito, tío Recupera salud Con golpe crítico Creo que voy a quitar esta ¿Y cuál es la que he cogido? Los remates de combate Infligen daño extra a los capitanes Esta me podría venir muy bien, ¿eh? Al matar con frenesí A ver, ¿cuáles tengo puestas, tío? Por venganza Creo que las tengo bien, ¿no? Pero he cogido una que me ha gustado Quitaría esta La de rápido en la ira Rápido en la ira Rápido en la ira ¿Y cuál pongo? Hombre, la llama de Anor A ver Que inflamen a los enemigos Yo creo que esto es un daño extra Pero no sé Qué tan efectivo puede ser Yo creo que voy a poner esta De mata orcos, ¿eh? Y esto de tormenta de Urfael No sé muy bien para qué sirve Vamos a ponerle esto Porque no sé lo que hace Y... Mataré a algún orco más Pero no me da tiempo más, ¿eh? Se ha intentado No se ha conseguido Soy yo Mira, frenesí Y el frenesí carga la ejecución al momento Así que viene muy bien A mí me parece que aquí en Udun No hacemos nada El capitán debería reasignarnos a Nurn Donde siempre hay problemas Debilitamiento sigiloso A ver, espérate ¿Qué más me sale? Brutalizar Brutalizar es esto, ¿no? O sea, matarle y ya está ¿Quién eres tú? Me cargo a este, yo creo Y... Espérate que hay caragos ahí Cuidado con los caragos, ¿eh? No tengo nada que hacer contra ellos Bueno, contra ese sí A ver si me cargo a este Pero no corras, cabrón Ese tiene pinta de boss también, no sé Que no corras Joder Este no se cae al correr Ahora sí Nah, este es facilillo, ¿eh? Vagabú Cranio deforme Uno menos Este tiene pinta de boss también, ¿eh? No lo sé Así es como lucha un auténtico Gusano Sí Gris al infernal Pues aquí estoy Ya que estamos Hostia Facilillo, ¿eh? Recirada mis cojones Hijo puta, se ha cubierto Pero ahí mueres Nada Capitanes fáciles Caudillos Complicados Tormenta huyente Aumenta 29% el daño A todas las armas Cuando Montres de monstruos Creo que ponía Vale, creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo He matado algún que otro capitán Pero no he matado No he podido matar al caudillo Pero en fin Hay nuevos capitanes Nuevos caudillos Tal Se intentará No sé si para el siguiente capítulo Intentaré matar al caudillo O más adelante Cuando pille alguna habilidad más Yo creo que Será mejor chetarse un poquillo primero Y luego ya Ir a por ello Así que nada Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!